El rectángulo de área máxima que tiene dos subvértices en el eje X y dos subvértices pertenecen al gráfico de esta función. Entonces, f en X va a ser e a la menos 4X para todo X mayor o igual a 0, y luego e a la 4X para todo X mayor a 0. Entonces, por un lado, nosotros tendríamos que ver cómo son los gráficos, pero para tener una idea aproximada, los gráficos van a ser de este estilo. Nosotros tenemos y, tenemos X, e a la 4X es una función creciente, entonces va a ser de este estilo, e a la 4X, donde pasa acá por 1, y luego tenemos e a la menos 4X, que vuelve a ser, en este caso también pasa por 1, pero es decreciente, o sea, hace este recorrido. O sea, esto es e a la menos 4X. Entonces acá lo que nos piden es, dice, el rectángulo de área máxima que tiene dos subvértices en el eje X y dos subvértices en las funciones. Entonces, lo más probable es que el rectángulo sea, supongamos que yo tengo un valor acá A y un valor B, y el rectángulo yo lo puedo tener acá, por ejemplo, y acá, y ahí cumplo con la condición. Esa sería, más o menos, la idea, hallar esa área máxima que tenemos acá. Entonces, primero, antes que nada, ¿sí? Porque fíjense, igual la función está partida, dice, para X mayor o igual a 0 tenemos esto, o sea, esta parte no va de la función, y para X mayor a 0 tenemos todo esto, o sea, que esta parte no va. Entonces, por eso va a ser esta área que ustedes ven acá. Entonces, en este sentido, ¿sí? ¿Cuál es el área del rectángulo? Nosotros dijimos que es base por altura, ¿ok? La base, ¿cómo es la base? La base es la distancia entre esos dos X, o sea, sería X2 menos X1, si a esto le llamamos X2, y a esto le llamamos X1. Entonces, por más que este sea negativo, pero la distancia de X2 a X1 es de X2 menos X1. Por un lado tenemos eso. Y por otro lado tenemos la altura, que va a ser, la altura es, si es un rectángulo, la imagen va a ser la misma de las dos, supuestamente, o va a ser a la misma altura, porque es un rectángulo, ¿se entiende? O sea, va a ser la imagen de X2, que va a ser también la imagen de X1, ¿ok? Entonces, en este sentido lo podemos pensar de esa manera, porque, bueno, es un rectángulo. Entonces, acá sería un poco la idea. Y acá la idea es pensarlo de la siguiente manera. Si esta función, por ejemplo, e a la 4X y e a la menos 4X no son simétricas respecto a cosas. Entonces, por ejemplo, yo tomo un f de X determinado, ¿sí? f de X, si yo tomo X, o sea, voy a tomar X mayor a 0, f de X me va a dar, por ejemplo, e a la 4X. Si tomo un X menor a 0, f en X me va a dar e a la menos, disculpen, no dije al resto. Si tomo un X mayor a 0, f en X me va a dar e a la menos 4X. Si tomo un X menor a 0, f en X me va a dar e a la 4X, pero como este X es menor a 0, puede ser igual que esta otra. Entonces, es una función simétrica respecto al eje Y, ¿sí? Entonces, la altura es la misma. Entonces, área va a ser, base por la altura, ¿qué va a ser? X1 menos X2 menos X1, ¿sí? Por esa f de X1, que es lo mismo que decir lo mismo, X2 menos X1, por esa f de X2. Pero este aquí otra cosa, ¿sí? Que para que esto se cumpla, X2 tiene que ser igual a menos X1 y viceversa. Porque ambas dos son iguales, o sea, ¿se entiende? Si yo, por ejemplo, tomo un punto acá, si yo tomo un punto distinto, de distinto módulo, ¿sí? Las alturas van a ser distintas de la ecuación. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, acá lo que vamos a tener es que la función, el área, nos va a quedar como X2 menos menos X2, ¿sí? Por F de X2, que esto va a ser X al cuadrado por F de X, ¿sí? Eso sería la idea del análisis de esta función. Entonces, por un lado, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la función a maximizar? ¿Sí? El área va a ser X al cuadrado por E a la, en este caso, vamos a tomar X mayor a 0, O sea, esto va a ser E a la 4X, ¿sí? O a la menos 4 por X, y ahí vamos minimizando cuál es el mínimo de esta función. Entonces, E a la menos 4X, tenemos que decir X al cuadrado sobre E a la 4X, ¿ok? Entonces, si esta es nuestra función, la derivada, la primera derivada va a ser 2X por E a la 4X menos X al cuadrado por 4 por E a la 4X sobre E a la 4X al cuadrado, que esto nos va a quedar como 2X por E a la 4X menos 4X al cuadrado E a la 4X sobre E a la 4X al cuadrado, que en este caso, sí, podemos sacar factor como E a la 4X, esto se nos va con esto, y esto nos va a quedar que A' va a ser como X, 2X por 1 menos 2X, ¿sí? Sobre E a la 4X, queremos buscar aquellos donde el punto máximo sea 0, sí, donde la derivada sea 0, entonces, 2X por 1 menos 2X es igual a 0, acá tenemos 2X igual a 0, o X es igual a 0, y la otra que es 1 menos 2X es igual a 0, menos 2X es igual a menos 1, X es igual a 1 medio. Entonces, en X es igual a 1 medio, puede ser que esté el máximo o el área máxima de la función, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahí lo que tenemos es, ¿sí? Devolvemos, para calcular que esto, para verificar que esto sea, para verificar que esto sea un mínimo, ¿sí? Nosotros dijimos A' 2X menos 4X al cuadrado sobre E a la 4X. Calculamos la segunda derivada, esto nos va a quedar como 2 menos 8X por E a la 4X menos 2X menos 4X al cuadrado por 4E a la 4X sobre E a la 4X al cuadrado. Si reemplazamos por 1 medio, esto nos va a quedar como 2 menos 4, ¿sí? Por E a la 4X, esto ya es negativo, menos, esto sería 1 menos, esto es un cuarto, esto sería 1 menos 1, porque esto es un cuarto por un medio cuadrado que es, este, que se hace 0, ¿sí? O sea que todo esto se hace 0, ¿sí? Sobre esto que es positivo. Entonces, ¿cómo es? Un número negativo, ¿qué es esto? Sobre un número positivo, es negativo, con el cual si es negativo, es un máximo, ¿ok? Entonces, el máximo sea en F de X igual a 1 medio, el área que dijimos que era X al cuadrado por E a la menos 4X, o sea que va a ser 1 medio al cuadrado por E a la menos 4 por 1 medio, o sea, vamos a tener 1 cuarto por E a la menos 2, o sea, va a ser 1 cuarto por 1 sobre E cuadrado, o sea, va a ser 1 sobre 4 E cuadrado. Este va a ser el área máxima, ¿sí? Si los cálculos dieron bien, no cuenta va a dar cómo está. Así que, bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vamos en el próximo parcial, y seguimos adelante con más videos. Muchas gracias.